Y última participación, presidente. Quisiera hacer, número uno, pues una aclaración, porque hay una candidata que lo acusa a usted y a Jesús Ramírez de comandar y pagar a 300 portales y youtubers para hacerle la guerra sucia. Entonces, nada más si podrían hacer esa aclaración, porque yo en lo personal soy youtuber y no recibo nada de Palacio Nacional y tengo más compañeros que son youtubers, más sin embargo, son constantemente, digamos, golpeados por una candidata porque dicen que le hacen la guerra sucia y que apoyan a otra candidata. Bueno, que te sirva de consuelo que así como mienten nuestros adversarios aquí en México, miente el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Ellos también dicen que nosotros iniciamos una campaña para cuestionar a la presidenta, de la Suprema Corte de Justicia, no tienen exactamente lo que dicen, son 20 mil o 40 mil, 20 mil, y no presentan ninguna prueba. Estamos hablando del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Entonces, si los que actúan así aquí en México tienen vínculos con agencias del gobierno de Estados Unidos, pues es lo mismo. No hay que preocuparse mucho por eso, no pasa nada. Ustedes son gente serias, honestas, lo que importa más es la conciencia de cada quien, el tribunal de nuestra conciencia. No le estén haciendo caso a estos conservadores que son muy hipócritas. Y muy cínicos, imagínense que ahora vamos a… Los del Departamento de Estado hablan de que está gris la situación de derechos humanos en México, ¿no? Mire, Libertad en la red 2023 informó de campañas en línea que amplificaban el apoyo al presidente López Obrador y troleaban a sus presuntos rivales, a los usuarios que lo cuestionaban o criticaban. En marzo el sitio digital de noticias Animal Político. Animal Político era un medio, bueno, sigue siendo un medio, oficioso de la derecha que recibía dinero, y eso lo podemos probar, del gobierno del licenciado Peña Nieto. Informó, fíjense sus fuentes, del Departamento de Estado para que vean lo serio que son, lo objetivo que son. Informó que cuentas favorables a López Obrador difundieron más de 20 mil tweets en una campaña de desprestigio en línea contra la recién elegida presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, que a menudo fallaba en contra del gobierno de López Obrador en decisiones judiciales. Muchos de los tweets utilizaron el hashtag Piña Madrina de los Narcos para restablecer vínculos infundados entre piña y el narcotráfico. Eso es del Departamento de Estado, pero es de risa, esto es hasta más burdo de lo que dice Claudio X. González, o Loret de Mola, que son como hombres de Estado diplomáticos en comparación de esto. Entonces, que no te preocupe eso. Es muy lamentable que el Departamento de Estado se apoye en pura información basura de nuestros adversarios y que mientan, pero no hay que preocuparse. La única cosa es pedirle al Departamento de Estados Unidos que revise lo de sus recomendaciones, porque son violatorias, porque son violatorias de las soberanías de los pueblos. Ellos no son nadie para estar extendiendo cartas de buena conducta a países y a pueblos independientes y soberanos. Dicen, no es que lo hacemos desde 1977, pues ya quítenlo, porque eso es obsoleto. Y luego dicen, es que lo hacemos para informar al Senado de quién se porta bien, quién se porta mal, para que al que se porta bien le demos ayuda. Eso es falso. ¿Saben desde cuándo no ayudan los gobiernos de Estados Unidos, América Latina y el Caribe? Desde el Plan de Alianza para el Progreso, que inició el presidente Kennedy, desde 1960 hasta el 70, una década, una década, de entonces a la fecha no hay ayuda o la ayuda es militar, como le hacían aquí, que mandaban helicópteros artillados con el Plan Mérida. Pero ¿a nosotros en qué nos han ayudado?, no nos han dado y además no hemos pedido ni un dólar. Y no creo que hayan ayudado a ningún otro pueblo, nada es para propósitos nada más militares, pero para propósitos humanitarios. No, sí hemos estado insistiendo que destinen recursos a los pueblos de América Latina, del Caribe, para enfrentar el problema de la migración, el fenómeno migratorio, atendiendo las causas, porque la gente no sale de sus pueblos por gusto, sale por necesidad, pues no han aprobado nada. Ah, pero se trata de mandar dinero a Gaza o a Ucrania, ahí sí se ponen de acuerdo en el Congreso en el Congreso y miles de millones de dólares. Por eso no se preocupen, porque es una doble moral. Yo lo lamento mucho, porque desearía con toda mi alma que cambiaran esa política exterior, porque no les hace bien. Bueno, no le hace bien a los pueblos, pero tampoco a ellos, les ayuda. Ya es una política caduca, añeja, anacrónica, que tiene más de 200 años. Pero bueno, ya no hay que seguir polemizando sobre ese asunto. Afortunadamente, con nosotros los que vienen a tratarnos temas sobre migración, sobre combate a las drogas, sobre el propósito de ayudar a los pueblos, son muy respetuosos. El presidente Biden es muy respetuoso, y antes también lo fue el presidente Trump, pero siempre hay un grupo ahí que son muy ventajosos, dirían en mi pueblo. Sí, pero no es con ánimo de polemizar, es nada más aclarar, porque se fijan mucho en en lo que hacen otros países y es lo bíblico. Ven la viga en el ojo ajeno o ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Nada más vean ayer, nosotros no nos metemos, te lo digo, porque está el tema, vean ayer ellos que son los jueces para calificar sobre derechos humanos. Claro, hay cosas peores, cómo van a estar ellos de jueces mundiales sobre defensa de derechos humanos si son los que venden más armas en el mundo. ¿Y son armas de juguete? No, son armas de destrucción que llevan a la pérdida de vidas humanas, de gente inocente. Ahora sí que se necesita hacer caradura para después de aprobar esa política y de coincidir en esa política todavía querer actuar como jueces en materia de derechos humanos. y eso es gravísimo. Pero vean, te mandé ayer algo lamentable de unos jóvenes que protestan y vean cómo les va. Y eso lo voy a pasar no por ellos, no por el gobierno de Estados Unidos, sino para que los mexicanos nos enteremos porque esto no lo va a pasar Televisa, ni Azteca, ni Imagen. Y como ya ven que sí se ve la mañanera, pues aquí nos enteramos. ¿Y la prensa? ¿Sí? ¿Sí? ¡Miren! 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 ¡Gracias! 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 Nada más para una idea, eso es ayer, entonces… pero ya, ya. Estamos de acuerdo, ¿no?, que ya no hablemos tanto de eso. Nada más es aclarar, yo creo que queda ya lo suficientemente claro. Y lo mejor es que se respete la soberanía de los pueblos y que no haya hipocresía o doble rasero.